Los hogares unipersonales en el país están demandando día tras día más oferta de servicios, entre ellos las soluciones de vivienda. El número ya de personas por hogar se ha ido disminuyendo, pasamos de tener 4 o 5 personas por hogar, ahora tenemos 3.3, eso nos hace una demanda, eso aumenta la demanda de vivienda. Esta dinámica de hogares unipersonales va ligada también a los estudiantes que se trasladan a las ciudades capitales y buscan un lugar propio donde vivir. El aumento en los hogares unipersonales, eso también nos cambia las características del mercado y el volumen de viviendas que necesitamos, son malas personas que deciden ahora vivir solas. Según el censo del año 2005 en Colombia, los hogares de este tipo representaron un 9,12%, tanto así que el DANE elaboró una canasta familiar especialmente para medir los consumos de este grupo poblacional. Sí ha habido un aumento importante en los últimos años en la presencia o la necesidad de hogares unipersonales. 11 años después del censo de 2005, la cifra se ha acrecentado, siendo la capital del país y las ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla, las primeras receptoras de este tipo de hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!